Hola, yo soy Katherine Brett y bienvenidos a mi segundo lanzamiento de Merch. ¡Qué nervios! Bueno, por si acaso estoy en un sitio extraño, estoy en Quito, por eso mi fondo no es el habitual de mi cuarto. Y estoy haciendo una toma bastante distinta a la que usualmente hago en mis videos, es porque ya estoy utilizando la Merch, pero todavía no quiero que vean el diseño, ya les hice spoiler, es con el color. Y que esta vez es con capucha. Pero es que antes de mostrarles el diseño y todo, quería hablarles sobre la primera línea de Merch, porque ahorita me siento tal cual como me sentí la primera vez, que son esos nervios de no saber si a la gente le va a gustar, lo cual creo que es absolutamente natural, pero igual es como que estoy media en crisis. Y saben que con Cavalli no me pasa tanto eso, porque, por ejemplo, yo compro accesorios que me gusten a mí, y es como que lo más probable es que a mi audiencia, a mis clientes también les gusten. Pero con la Merch es algo demasiado personal, o sea, yo coloco en la Merch cosas que signifiquen algo para mí. Como la vez pasada eran mis gatas, entonces si yo ponía mis gatas y luego me decían, no, no me gusta el diseño, o no me cuadra, o no entiendo el concepto, sería como que no puede ser. Entonces así me siento ahorita. Pero por otro lado, me siento confiada, porque yo estoy segura en lo que estoy haciendo, en la calidad de las cosas, ya se las voy a mostrar, y en cómo quedó y lo que significa para mí. Entonces, ¡ah! Pero sí, respecto a la primera línea de Merch, les quería dar las gracias a todos los que pudieron comprarla, y a los que no, pero igual me dieron su apoyo, igual los aprecio muchísimo, vi sus comentarios, sus mensajes, todo. Y fue algo demasiado divertido. Por un lado, matador, porque es pesado vender ropa, la verdad, y más cuando tienes como que un montón de órdenes en un solo momento y las quieres enviar lo más rápido posible. Pero no me arrepiento, para nada, se nota, porque... Segunda línea. Como estaba diciendo en un vlog, es demasiado especial sacar Merch. O sea, Cavalli también tiene algo especial, pero es que la Merch es otra cosa. O sea, el hecho de hacer una pieza de ropa, que genuinamente me encanta, y luego verlos a ustedes usando esa pieza de ropa también, es como que... No puede ser. Y más aún que, como les digo, tiene significado. Por ejemplo, la vez pasada verlos utilizando un suéter de Nala o de Cleo, era como que... No sé, qué lindo. Pero bueno, entonces, para no hacer la intro gigante, les voy a mostrar. Tan, 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 tan. No puede ser que estoy tan nerviosa. ¡Tarán! Ok, este es el primer suéter. Ya va, un segundo, voy a acomodar la cámara. Me tengo que poner los lentes porque no veo qué estoy haciendo. Ok, me gusta más este lado de la cocina. ¡Tarán! Este es el primer suéter. Son hoodies, como les estaba diciendo, tienen capuche esta vez. Y este color simplemente me encanta por el hecho de que no es blanco, pero tampoco es beige. Es un intermedio perfecto. O sea, yo lo describo como helado de vainilla. Realmente es color manteca. Y me encanta, en serio, me parece un color tan bonito. Pero bueno, les voy a mostrar cuál es el diseño para esta merch. Y es que... O sea, segundo, déjenme conversar. Bueno, mira, va. Quiero explicarles más sobre el significado del estampado. También tiene uno en la parte de atrás que ya van a ver. Básicamente, si ustedes me siguen desde hace un tiempo y ven mis vlogs o mis historias, constantemente a todo lo que pasa en mi vida, estoy diciendo todo pasa por una razón. Y siempre les digo que es mi mantra, es mi frase de vida, es mi frase favorita, es con la que me identifico. Es la que uso cada día. Porque siento que es lo que me da fuerza cuando tengo situaciones un poco más difíciles. O cuando tengo algo así como que... No quiero decir problema, sino un reto en mi vida. Digo, ok, esta cosa está pasando porque... O sea, por alguna razón, más adelante lo voy a entender, quizás en este momento no, pero tómatelo con calma. O sea, me ayuda a mantenerme tranquila. Y siempre que alguien de mi alrededor está mal o está pasando por cualquier situación, siempre les digo lo mismo. Como que, ok, te entiendo, los escucho, todo lo que me tengan que decir, pero al final es como que... Por algo será. Muchas veces podemos ver como que, bueno, entiendo, me está pasando esto para que pueda pasar esta otra cosa. Otras veces decimos, ok, y todo pasa por una razón, pero ¿por qué está pasando esto? Que es demasiado frustrante. Pero pasan unos meses, pasan unos años y es como que, brother, todo tiene sentido. O sea, qué locura que en ese momento tuve que pasar roncha o me pasó tal cosa con tal persona para que ahora pudiese pasar esto. En fin, como pueden notar, le tengo demasiado cariño, demasiado aprecio y como que muy internalizada esa frase. Entonces decidí ponerla en mi merch. Como esta es mi colección de cumpleaños, hoy es 1 de abril, yo cumplo el 7 el próximo miércoles, que de hecho es el día que tengo programado hacer el lanzamiento. Hasta ahora, por si acaso, el lanzamiento es el 7 de abril para que sepan cualquier cosa. Si llega a haber un cambio, está saliendo aquí en pantalla. Pero no, que yo sepa, 7 de abril. Que yo sepa quién más va a saber. En fin, trabajamos en este diseño. Me voy a acercar para que lo puedan apreciar. Me encanta la tipografía. Acá dice Everything happens for a reason. Y esta es la parte de atrás que dice And eventually everything connects. Que significa y eventualmente todo se conecta, que es lo que les estaba diciendo de que quizás en un momento las cosas no tienen sentido, pero pasa un tiempo y es como que, ok, ya entiendo todo. Y tiene un 7K porque es mi número favorito y es un número de la suerte. Y no sé, o sea, yo quiero representar con esto esta merch la buena vibra. Atraer las buenas cosas, la paz, la tranquilidad mental. Entender que todo pasa por algo y que todo va a estar bien. Y el 7 es mi fecha de cumpleaños. Y la fecha del lanzamiento. Pero no nos quedamos ahí nada más. También está el hoodie en negro que me encanta, me apasiona, lo amo. Al inicio le iba a colocar las letras blancas, pero luego dije como que demasiado básico, siento que la mezcla con amarillo se puede ver bonito. Miren qué de ello se ve. Mismo diseño, everything happens for a reason y en la parte de atrás en eventually, everything connects. Y el 7, que lo amo. Ah, bueno, mientras que hablaba lo hice, pero tiene los bolsillos acá. Tenía que tener bolsillos, amo cuando las cosas tienen bolsillos, pero preferí no colocarlo acá, sino aquí como que escondidos para que nadie sepa lo que tienes guardado. Además que cuando el bolsillo está acá, generalmente si guardas el teléfono, lo que sea, si es algo pesado, se marca, se ve o se mueve, no sé, se abulta. En cambio es que aquí un poco más chill. No sé, estoy obsesionada con los bolsillos así escondidos. Pero no sé qué de ahí, no son nada más esos dos sweaters, sino que también hay yogures. Estoy emocionada por los yogures porque fue una idea que se me vino así relámpago. O sea, yo no saco nada más foodies, pero he estado utilizando muchos yogures últimamente, los amo desde hace años, y dije, ¿por qué no sacar mis propios yogures, chicas? Que fue exactamente como me gusta usarlos porque hay unos yogures que quedan como que pegados o se te marca la chochita y es como que no me cuadra. Para mí el propósito de un yogure es que no solo sea bonito, sino que sea cómodo. Ese es el punto. Entonces, vamos a apreciarlos. Este es el outfit completo. O sea, me lo puse como que de colores distintos para que pudiesen apreciar más cada precio, pero siempre... precia, prenda, pero 100% se lo pueden poner del mismo color. Carlos Langas, venga adelante. La merch es completamente unisex. Carlos va a ser mi ejemplo. Voy a decir un osito, osito. Bueno, aquí tengo mi modelo. ¡Mamá, no te muevas! Tiene aquí la peluche. Tú pones que dan stickers. ¡No te muevas, amor! Párate. Aquí tengo mi modelo masculino, Carlos Coelho. Él está utilizando ahorita el suéter payaello, pero llega hasta el XL que, por cierto, ya les he mencionado tallas. S-M-L... ¡Ven con sueñito, pues! Kirby. Bueno, tallas. S-M-L-X-L de hoodie, de Jogger, S-M-L. Él está usando L, yo estoy utilizando M. ¡Mua! Muchas gracias, modelo. ¡Listo! Muchas gracias por tu participación. Ahora, ¿cómo se ve la partada? Bella, hermosa, preciosa. Sorprendente. Ahora, les hago un close-up del Jogger para que puedan ver el diseño. Dice también Everything Happens for a Reason, pero tiene el 7 que amo aquí en la parte de arriba. No sé si se nota, pero está llena de pelos de Cleo porque ella decidió montarse encima de mi Jogger antes de salir a Quito. ¿Qué les puedo decir? La vida de la gente con gatos blancos que les gusta la ropa negra. Aquí les sigo mostrando un poco más del Jogger. Queda exactamente igual. El Jogger en color manteca, que creo que no les he mostrado. También se ve hermoso. Me gusta este color porque de cierta manera se ve como fancy, como arregladito. Este es el Jogger en color manteca y por aquí tiene el estampado en color café igual que el suéter. El Jogger, el hoodie. Les digo que estoy demasiado orgullosa de esto porque está hecho de muy buena calidad. Se siente como la parte de adentro es como mi merch pasada que es así felpudita y suavecita. Los bolsillos son bastante gruesos, grandes, como les estaba diciendo. O sea, está pensado para la comodidad, literalmente. Que es lo que yo quería. Y así se ve si está soltado. Yo mostrándole de todas las maneras. Los voy a estar vendiendo en la misma página web que es shopcaterinbread.com De todas maneras les dejo el link en la descripción y porque todo pasó por una razón y el timing es arrechísimo, me acaba de llegar un correo muy loco y lo voy a leer en este momento con ustedes porque es información importante. Tengo miedo. Tengo miedo y emoción. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. Estoy en shock. No puede ser. Oficialmente voy a tener merch internacional. Resulta y acontece que logré conseguir una manera de enviar internacionalmente mediante DHL y esta está disponible. El lado negativo es que sigue sin ser tan económico pero el lado positivo es que no es tan caro como antes. O sea, antes costaba 100 dólares un fucking envío y yo no le iba a hacer a nadie que pagara 100 dólares por una pieza de ropa. What the fuck? Según lo que veo está entre 30 y 40 dólares. Me queda entender bien la tabla que me enviaron y todo. Sigue estando caro porque es como que vayan a pagar una prenda extra cuando es solo el envío. Pero no sé, se me ocurre que de repente son un grupo de amigas o conocen a varias personas en sus zonas que quieran pedir y pagan un solo envío o no sé. Bueno, es que también depende porque el precio va cambiando dependiendo de los kilos. Pero qué locura. O sea, oficialmente todo esto que están viendo no importa el país en el que estés te lo puedo enviar. No puedo creer que esté diciendo eso. Estoy demasiado en shock. Estoy demasiado feliz. Bueno, ya saben esa información. Dentro de Ecuador obviamente tenemos envíos nacionales, se mantienen los mismos precios que los de la vez pasada. Si no me equivoco era Guayaquil vía San Borondón y la Aurora por 4 dólares y el resto de Guayas y otras provincias 6 dólares. Igual cualquier otra duda que tengan, cualquier cosa que se me esté pasando por alto me lo pueden dejar en los comentarios porque yo voy a estar leyendo y les puedo contestar. Y se me olvidaba mencionar al igual que lo hice la vez pasada es que este producto 100% ecuatoriano está realizado acá por una fábrica ecuatoriana por manos ecuatorianas lo cual me nervioso bastante porque sé que viene de acá mismo la producción. Y saben que por alguna razón me hace feliz saber que está producido acá en Ecuador pero no logro describir por qué pero me hace feliz. Es como que de alguna manera Ecuador me ha dado tantas oportunidades y soy tan feliz en este país que saber que ahora estoy produciendo cosas y lo hago con gente de acá que me gusta como esa relación. No sé, no sé, no sé qué estoy diciendo. En fin, estoy demasiado feliz, estoy demasiado orgullosa de esto apenas me llegó me encantó cómo estaba todo espero que a ustedes les encante tanto como a mí me faltaba acotar los precios que son estos que están apareciendo por acá en la pantalla y que por cierto si tenían la duda los joggers también son felpuditos por la parte de dentro por eso siento que también son tan cómodos son así suavecitos como si fuese lana. Es que se ven y se sienten demasiado cómodos se ve bello me encanta es que estoy enamorada del color y me encanta el contraste con el negro y el jogger el jogger me gusta levantar el suéter para que lo puedan apreciar un poco más cómo queda la cintura de hecho hasta saca cintura digo yo también siento que saca caderas por los bolsillos el estampado y que se agarra en los tobillos me encanta y está demasiado cómodo soy fan 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 voy a grabar como mil tiktoks con esto estoy obsesionada no puede ser estoy obsesionada con mi propia merch así debería ser todo está bien entonces me debería preocupar si no estoy obsesionada no, sí, se nota pero estoy demasiado feliz bueno, creo que no tengo nada más que decirles como ya les dije cualquier cosa me preguntan en los comentarios o me dicen por Instagram quizás puedo hacer un Q&A no sé, ya veremos en fin una vez más realmente espero que les guste y como siempre les digo no crean que tienen que estar obligados a comprar la merch para sentir que o sea, para que yo sienta que me están apoyando simplemente con sus mensajes o con lo que sea yo entiendo si es que no la pueden comprar el que quiera y pueda adelante me va a ser súper feliz así como también me va a ser súper feliz que me manden un mensaje al respecto quiero que sepan que los amo muchísimo y que nada nos veremos en el próximo video tengo muchos videos coming soon además que estoy grabando los de Quito así que prepárense si les gustó recuerden darle like comentar, suscribirse todo y nos veremos en el próximo video chao chau